Son las tres de la mañana y estoy en tu ventana Buscándote amor, te escucha por favor ¿Y tú qué estás pensando? Llegando aquí tomando Vete ya de aquí, déjame dormir Pero yo no puedo irme sin un beso Pero ya es muy tarde y no te quiero ver Hago lo que quieras, perdóname mi nena Yo no te lo creo, que no tienes pena Estoy cantando Perdóname Te estoy diciendo ¿Qué más puedo esperar de ti? Tú no sabes todo lo que yo sufrí Sufrí no, 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 no Estoy cantando Perdóname Te estoy diciendo Estoy cantando Estoy cantando Estoy cantando Uno, dos, tres ¿Qué más puedo esperar de ti? Perdóname I'll bring you back.